Estoy como en el medio de algo, pero también no quería dejar como de sumarme, de estar un ratito. De hecho, ahora necesito desconectarme porque llegué a un lugar y después me volví a sumar. Pero bueno, quería un poco presentarme. Me llamo Genoveva, soy de Buenos Aires. No sé qué tipo de gliener soy. Tampoco cejas, no me acuerdo de dónde te conocí ni hace cuánto. Creo que van dos o tres años. Fue porque era el curso de finanzas que Glenda y Noe vinieron, que vos me dijiste, che, mirá, yo no quiero el curso, yo quiero esto, listo, dale, vamos a eso. Hicimos las sesiones, pero vino por Finanza Femme, yo creo, por Juli. Es verdad, fue una recomendación de Juli. Y bueno, yo lo sintetizaría, hicimos dos cosas. Hicimos la parte de ordenar la compu y eso, que recién los escuchaba hablar. Y pensaba, yo este año cambié la computadora y literal llegué a mi casa con la computadora nueva, la prendí y ya entré a Google y estaba como si estuviera en la compu anterior. O sea, tengo todo, absolutamente todo en la nube. Pues bueno, Has me ayudó un montón. Yo trabajo por mi cuenta y me ayudó a armar como una cantidad de planillas y bases de datos para llevar todo lo que es la facturación y el cash flow y demás, que está buenísimo. Hermosis, tus planillas quedaron muy buenas. Y lo más valorable de todo eso es que las mantuviste. Que no es que un día te rayaste y armaste una planilla. Sería, vos las venís manteniendo. Sé que duermo tranquila sabiendo que las vas a mantener. Sí, sí. Y eso es buenísimo. Con esa info después se puede mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Sí, sí. Obsesiva total. De hecho, tengo una lista de cosas para llamarte en enero y como la segunda versión. Quiero como mejoras para que le damos para el año que viene. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Qué linda, qué linda. Gracias, Geno, por sumarte. También, 20. Bueno, me conecto un toque. Me conecto un toque que llegué a un lugar y después me volví a sumar. Dale. Beso. Gracias, Geno. Chau, chau. Chau. Chau.